Con su cinturita ella me aloca, ella no es sola, me descontrola Su cinturita ella me aloca, ella no es sola, me descontrola Ella me sola, uh, caminando por la playa me descontrola Uh, su sonrisa, su mirada es encantadora Ma, su forma de bailar, ella me enamora DJ Celas, In Session Con su sonrisa me enamora, su mirada es encantadora Uh, caminando por la playa me descontrola Su sonrisa me enamora, su mirada es encantadora Uh, caminando ella me aloca Quiero de ti una cosa, quiero de ti morir Tocar mi cuerpo, nena y sentir que tú me ameras Quiero de ti una cosa, quiero de ti morir Tocar tu cuerpo, nena y sentir que tú me ameras Y yo beso se la ponga Y ella quiere que la ponga contra la pared Conja con su cuerpo, ella quiere enloquecer Ella quiere más y más y más Ella quiere calor Y esa chica es going crazy, se me pega con mi baby Ella quiere pisar la arena, va a ponerse bien morena Dale, nena, chapa acá, que nos vamos a vacilar You are my lady and I'm crazy Y yo quiero de ti una cosa, quiero de ti morir Tocar tu cuerpo, nena y sentir que tú me ameras Quiero de ti una cosa, quiero de ti morir Tocar tu cuerpo, nena y sentir que tú me ameras Y yo beso se la ponga Uh, caminando por la playa me descontrola Uh, su sonrisa, su mirada es encantadora Ma, su forma de bailar, ella me enamora Ma, me enamora con locura Ando sola, su sonrisa, su mirada es encantadora Uh, caminando por la playa Ando sola, su sonrisa, su mirada es encantadora Uh, caminando ella me enamora Uh, caminando ella me enamora Uh, caminando ella me enamora Quiero de ti morir Tocar tu cuerpo, nena y sentir que tú me ameras Quiero de ti una cosa, quiero de ti morir Tocar tu cuerpo, nena y sentir que tú me ameras Quiero de ti una cosa, quiero de ti morir